El Tribunal de Instancia de París multa a la industria Twitter ordenando modificar sus condiciones generales de utilización por incluir algunas cláusulas supuestamente abusivas. En consecuencia, deberá pagar al menos 30.000 euros a una asociación de consumidores. Se debe a una demanda de esta asociación que había denunciado a Twitter por contar con cláusulas abusivas de las que servía para usar datos personales para efectos publicitarios. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com